Eh, Goner ¿Cuál es la que más te gusta? Que diga el gordito, mira el acento que tiene el gordito Sí, ya estás Eh... No, esa no No, esa no Ah, y nunca Eh, Mátate Sí, me gustaría escucharla, hace años no la escucho en vivo ¡Vámonos dos! Tocan hoy a la noche No, yo lo veo arriba tuyo No lo voy a empezar a tocar, yo te lo grito arriba Tocan hoy a la noche, aquí en el Teatro Bordelix Está totalmente soltado ¡Vámonos dos! Estás cansado de hacerle al gandalla Porque tienes miedo ahí te crece un canalla Estás cansado de burlarte de mí Estás cansado de aburrirte de mí Y por eso te recomiendo que a tu desayuno le pongas veneno ¡Fue bueno! Por eso te recomiendo que a tu desayuno le pongas veneno ¡Fue bueno! Y se te latan emociones ¡Fue bueno! Y se te pasan emociones ¡Fue bueno! ¿Por qué no te tumbas los dientes y ves cuánto aguantas prendiéndote? ¡Fue bueno! ¿Qué te tumbas los dientes y ves cuánto aguantas prendiéndote? ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! Y se me hace Y estás asustado ¡Fue bueno! Y se me hace Estás asustado Porque eres tierno y eres hundado Es que eres tierno y eres hundado ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! que te maces, que te maces, tete 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 No te ponernos los cuernos porque no te largas que vas al infierno y le comentas a Satanás que tienes de parte de un huido que no quiero verte jamás y si te pasas y si te pasas porque no te pasas a mi herida y si te secas de mi luz de SIDA y así me dejas de molestar este viaje es reventarte porque no mejor te revientas la madre 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 por la vez por la vez Aliviana Meñor Aliviana Meñor Creí que iba a traparse la meta Me distrajo tu corista Y si te piensas que eres muy llevado Si te piensas que eres muy llevado Pero te llevas, te llevas el carajo Te llevas el carajo y te cambias el trabajo Te cambias el trabajo y te cambias de ficción Viajes de juicio, miércate de un precipicio Ya eres perdida, miércate de un edificio Ya eres perdida, miércate de un edificio Más de este sí que te magas el seche Más de este sí que te magas el seche Para que te crees que te magas el seche Séreco que te magas el seche ¡Basta este chen! ¡Que te pase este chen! ¡Gracias!